hey mis querubines nos encontramos aquí en the king shop que está en la avenida coctemoc aquí en la ciudad de monterrey entre reforma y madero y vamos a ver que podemos sacarle de aquí no vamos a ver qué tal están los tenis a ver si es cierto que muy acá venga buenas tardes qué tal amigo ando buscando unos tenisitos indicado y gracias por esas tres estrellas una hora de estacionamiento gratis una hora de estacionamiento y si no tengo carro pues el estacionamiento gratis y tú te puedes ir a meter bueno qué más tienes a ver la variedad de tenis la verdad que manejamos una calidad superior a la del mercado manejamos todos los números tenemos hola luisito cómo estás yo no te había visto por aquí o si tienes el número de gracias por esas cinco estrellas o si tienes el pie grande oye también marisol no te había visto bueno mira tenemos en profesión todo eso como te comento acá tenemos para los pequeñitos si tienen ya chiquitos tenemos estos en 800 pesos o están dos pares por 1500 1500 a ver acá si eres de esos que calzan grande grande no de que se deje del pie a del pie de esos que se deje las uñas largas manejamos el número este mira mira por ejemplo yo tengo el hueso salido ah mira se acabe como juanete mira en este en este pie en este tenisito este es del número 10 y la verdad te vendría muy bien si tienes ya ves que a veces vienen con un dedo extra ajá ajá si traes el freno de mano este esto es la verdad te caerá en perfecto oye pues fíjate que si me la tiraron estos eh estos mira estos te los dejo al 1300 si te animas ahorita si tenemos estos que están en precio especial no sabes que yo creo que si me llevo estos y me llevo estos y me voy a llevar cuatro pares de allá de la pader y yo creo que otros dos de acá serían unos cuatro de acá serían siete pares muy bien amigo muy bien te voy a dar un precio especial porque te está rifando la verdad como si te voy a dar un precio especial para los siete pares no 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 es que no me estás entendiendo como si o sea yo te estoy aquí dando publicidad para que tú me regales a usted mismo ah no no creo que se me hace justo no 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 se puede eso por qué no a mi me los cobran por qué no no te los cobran no tú quién eres yo soy influencer ah no no hermano yo te lo regalaría con todo gusto y bueno yo soy yo soy influencer de tui de tui 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 no no carnal es que mira yo cambio publicidad por producto ah no carnal tu ya estas apareciendo aquí no 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 pero dejame explicarte pero nosotros no te pedimos eso no dejame explicarte wey nosotros no te pedimos eso ahora no querieron eso ahora no quieren con todo respeto perdones saluditos te puedo dejar eso es el ministerio mira que te digo algo gracias 44 tuya aquí ocho personas wey ya saben tu tienda y conocen tu tienda y te pueden venir a comprar tenis gracias a mi por eso por eso está bien yo creo que yo me les voy dame un par wey dame un par y me voy no te voy a dar el par carnal un par y me voy no te voy a dar un par no te lo puedo dar carnal mira no quiere pagar no 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 es que no quiero pagar es que yo vendo mi publicidad a menos que les cobre la publicidad a menos que les cobre la publicidad no 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 te la pedimos ah pues entonces yo quiero nomas los tenis y me pon hey 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 tranquila tranquilitos tranquilita wey por eso tranquilitos wey haceme lo acuerdo te lo voy a pasar al cuarto si una vez no no como de acuerdo si quieres llevarte los tenis le vas a pasar al cuarto no 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 mejor así gratis wey no 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 mejor así gratis wey preveme la vaselina no no mames no no mames si solo